La belleza y el glamour dicen presente en cada uno de los programas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. En esta semana tenemos una propuesta de la mano de Lamben. Se vienen lindos lanzamientos, lindas presentaciones en este mes tan especial. Sí, como siempre. Bueno, estamos comenzando el mes de la primavera con todo, así que todas tienen que prepararse para ponerse lindas. Y una de las propuestas es una fragancia, como te decía, de la mano de Lamben. ¿Cuáles son las notas que caracterizan esta fragancia? Bueno, esta fragancia se llama Jane Couture. Esta fragancia está preparada para seducir a través de una audaz mezcla de frambuesas, peonias y magnolias con notas finales de cedro y mousse, que tiene como un resultado una fragancia frutada amaderada. ¿Qué podemos decir de la presentación y del envase? Bueno, tiene el envase, viene con líneas rectas, tiene un corazón violeta, con un degradé transparente. La verdad es una fragancia muy linda, llamativa visualmente, con un gran moño en gros lila también. Muy característico de la línea Lamben. Hay que venir a probarla. Por supuesto, no pueden dejar de probar porque es exquisita.